Bagdad, versión libre y moderna del libro anónimo Las Mil y Una Noches, se llevará al teatro y desde este viernes 16 de febrero arranca temporada en el Teatro Esencia de Barranco a partir de las 8 de la noche. ¿De qué trata la obra? Bagdad es una obra, es una versión libre, como ya te lo han dicho, de Las Mil y Una Noches, bastante libre, porque hemos metido historias, conflictos, todos los personajes tienen conflictos. Partimos de dos realidades, el mundo real y el mundo de fantasía. Dentro del mundo real tienes el personaje del sultán, Caleb, que yo lo estoy interpretando esta vez, está este Idrish, que lo hace Miluje Genasi, que hace de mi hermana en la historia, y Juana Martínez, que hace de Sherezade. Este sultán ha sufrido una traición y por lo tanto está castigando a todo Bagdad, no importa de la forma, quiere castigar a todos para que se sientan como él se siente. Y está matando a todas las mujeres. Sherezade quiere salvarla, quiere salvarlo, pero para poder llegar a él ha tenido que utilizar a alguien más, y ese es Idrish. El personaje de Miluska es una lesbiana que está tratando de cambiar el estatus quo de una sociedad machista, que es Bagdad, y ella quiere gobernar Bagdad. Sobre esta situación tenemos la forma como cuenta Sherezade la historia, que es la historia de Aladino y de Yasmin, pero en una versión oscura y distinta, según la situación de esta realidad. Realidad que está basada en situaciones como lo que sucede en el Medio Oriente, como lo que sucede en Venezuela. La idea principal de la historia es justamente esto de las leyes, ¿no? Tenemos que vivir con las leyes del pasado en un mundo que está avanzando y cambiando. Al cambiar las leyes, las cosas realmente van a mejorar o vamos a ser presos de deseos y cada quien va a poder hacer lo que quiera. O sea, necesitamos realmente de que algo nos presione para poder creer y para poder frenarnos. Entonces, de esto habla la obra. Yo creo que la gente cuando la vaya a ver dentro de este mundo de acción, fantasía y pasiones, va a reconocer mucho lo que estamos viviendo hoy en día o hacia lo que nos dirigimos. Por todo lo que estamos viviendo a nivel de corrupción y a nivel social, a nivel político. Hace un momento Urias lo decía, el teatro tiene también un poco de política y es una ventana donde podemos ver y observar cosas, y donde podemos sentir y donde podemos darnos cuenta quizás de cosas que a veces no queremos ver o no queremos entender. De eso va Bagdad. Miluska Eskenazi y Ricardo Bonilla comentan sobre sus personajes. Mi personaje que es Idrish, bueno, ella es hermana del sultán, es una princesa, pero es lesbiana, ¿no? Entonces quiere cambiar un poco este mundo machista en el que vive, su hermana le quitó la corona y un montón de cosas más, así es. Y lo que quiere ella es acabar con él, ¿no? Para recuperar lo que es de ella. Un poco la historia de la obra es basada en el cuento de las mil y una noches, es una versión libre de Gerardo Fernández. Y que dentro de la obra hay una realidad y una fantasía. Miluska es de parte de la realidad y yo soy de la fantasía. Yo soy el sultán, soy el padre de Yasmin y bueno, soy un padre, bueno, digamos que carismático, divertido, bueno, no tan divertido, pero un poco condescendiente con la hija, ¿no? Que después tiene un cambio a medida de que va sucediendo la obra, ¿no? Tiene su lado oscuro. Tiene su lado oscuro, ¿no? Pero es una obra para que todo el mundo la disfrute, ¿no? Sí, todo el mundo la va a disfrutar, en verdad. Van a haber personajes con los cuales se van a sentir de repente identificados, otros no, pero la van a pasar muy, muy bien. Tienen que ir a verla. El montaje nos traslada a un mundo actual en decadencia y corrupción, lleno de conflictos, muerte, inseguridad, donde el resentimiento vive más latente que cualquier otra emoción. ¿Le gusta a la guapísima Jessy Kochachi formar parte de Bagdad? Me encanta. Es verdad, yo estoy trabajando ya con Gerardo ya hace bastantes añitos. Y normalmente las obras que había hecho son así como que de fantasía, de Disney. Hicimos un drama también, que fue Plegarias, que fue bastante exitoso también. Y realmente esto ha sido un cambio total, tanto así, que Gerardo tuvo que exigirnos hacer un cambio de chip total y empezar a trabajar bajo un contexto de acción. O sea, acción de aventuras, pero ligado a estas películas de acción, de Marvel y todo eso. Entonces, quería algo mucho más real, ¿no? Entonces, eso para nosotros nos costó, sí, 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 no, nos costó. Pero lo hemos trabajado a Punche todos los días y en verdad van a ver un espectáculo muy bonito. Muy bonito. Yo en verdad estoy feliz y estoy orgullosa por todo lo que hemos logrado todos acá, todos los actores. Y Gerardo, obviamente, que ha sido tan exigente y que nos sigue exigiendo y nos va a seguir exigiendo hasta el fin. Pero muy buen producto, en verdad, no se la pueden perder. Finalmente, ¿cuáles son las claves del éxito para que Bagdad sea del agrado del público amante del teatro? Las claves del éxito de la obra creo que va a ser que tocas temas actuales, toca temas sociales y va a ser una reflexión también para el público. Lo que queremos es que el público salga con muchas preguntas, o sea, que salga cuestionándose cosas y que realmente diga, realmente vivimos en esto, ¿no? Y algo tenemos que hacer, y algo tenemos que hacer desde la casa, desde la educación, desde nosotros mismos. Y tenemos que cambiar y ojalá esta obra sirva para que la sociedad cambie también un poco. Y porque de eso se trata también, ¿no? O sea, el teatro es político y el teatro tiene que ayudar a cambiar a una sociedad. Es lo que yo creo y creemos todos los actores. A toda la gente de escape cultural tienen que venir a ver Bagdad, de verdad, tienen que venir a ver Bagdad. Viernes, sábados y domingos, Bagdad, una obra muy entretenida y muy intensa para todo tipo de público que la vayan a ver, están todos invitados. Estrenamos el viernes 16, ya lo saben, así que las entradas en Join Us, en la página también de Bagdad o Espacio Teatro Esencia. Hasta el 25 de marzo, viernes, sábados y domingos. A las 8 de la noche, en Avenida Grau 071 Barranco, a una cuadra del Banco de la Nación. ¡Nos esperamos! Gracias. Gracias. Para Escape Cultural informó Luis Alberto Corredor EFIO.